Buenas tardes, Gana cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presidencia de las autoridades iniciamos el sorteo 3706 de hoy 18 de julio de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia, solo deberás jugar desde 3 mil pesos tu super chance o realizar recargas desde 7 mil pesos, inscribir sus datos personales y podrás ganar mercados de 100 mil pesos, así de fácil. El número ganador es el 6167. Repito, el número ganador es el 6167. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.